Ha dicho probablemente los zapatos más feos de la liga Bueno, si lo primero que os preguntáis, ¿cómo os habéis conseguido? Tenéis que ir al blog anterior, ya sabéis, estoy haciendo blog diario en YouTube Tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores Si llego a los 100.000, ojo que me pienso sortear algo como esto Ya os dije en el blog de ayer que no quería juntar un blog con algo como un unboxing de zapatillas Es algo que no he hecho nunca en este canal Si os gusta, pues dejadme en comentarios si haremos más Estoy empezándome a viciar en el mundillo, no quiero Por culpa de Jordi Mboula, Edu Luque Víctor de Solevox Por culpa vuestra me estoy empezando a viciar y a gastar dinero Pero me está gustando Y estas me apetece hacer un poquito este vídeo Porque como yo me dedico a hacer vídeos en YouTube Los vídeos en YouTube y vídeos que hago para otras empresas Tienen una historia Y estas zapatillas tienen una historia Me gustaría tener aquí a todos los que me han metido en este mundillo Víctor a Jordi Pero tengo a uno de ellos para hacer un poco No la review, sino abrirlas, verlas, hablar de ellas Y que las veáis también en el vídeo Así que sin más dilación Ed Luque ha venido a la casa Ahora has quedado como si fueras un experto en zapatillas No, no, es que ya, pero es que soy un matado Tienes más toque yo Bueno, las zapatillas, pues como os he dicho Son las Air Jordan 1 Retro High, las originales Pero tienen ese detallito que le han llamado a esta acción Lost and Found Hacen ver que estas zapatillas en el año 85 Cuando salieron Pues que se quedaron en un almacén Y ahora las han encontrado Es el resto Qué bien, te lo has estudiado, eh No puedo A ver, esto está hecho Nike Esto está hecho para que vendáis muchas zapatillas Está claro Y para que se pongan a precios desorbitados Pero, ¿por qué te tocas la cabeza? ¿Es verdad? Ya estás rajando a Nike No estoy rajando Pero que es una acción de marketing espectacular Sí, claro Hay un storytelling No es como cualquier otra zapatilla que te compras Y por qué te la compras Bueno, porque son guapas Bueno, pero esto tiene una historia Y por eso está la caja Sí, y por eso Corre todos los detalles que tiene Tanto fuera como dentro Que ahora lo veremos Bueno, primeros detalles De fuera de la caja ¿Qué puedes ver? Pues puedes ver que está un poquito gastadita El desgaste El desgaste El desgaste Pero hay una cosa aquí Esto no lo habías visto tú ¿No te has fijado? Esto, sí, antes sí Aquí lo que tenéis es Como una etiqueta del año 85 Diciendo que está for sale Que es que están rebajadas Precio original de abajo pone Yo creo que es 64,95 Creo que es 64,95 Como ahora Como lo que valen ahora Sí, exacto Como lo que valen ahora casi Vale, vamos a lo importante Abrimos caja Y lo que nos encontramos Es anuncios que podrían ser perfectamente Del año 85 De las mismas Jordan Esto es como un papel de periódico Tiene textura de papel antiguo Sí, papel de periódico Y el color como... En plan y negro Me encanta Enseñarte lo que falta aquí Ah, hasta aquí No, hay como un albarano o algo Aquí Este es un recibo Como si fuera Un recibo hecho a mano En el año 85 O sea, no teníamos ni Instagram Ni nada Pero, ¿sabes lo que es curioso? Que la fecha En la que está Hecho este recibo Es el 30 de agosto De 1986 ¿Sabes qué tiene Nace y yo? El 31 de agosto de 1976 ¿En serio? ¿Sí o no? Por un puto día Te malificamos Por un día ya la historia era perfecta Y era en plan Sí, por eso me las tenía que comprar Claro Y qué bueno el... Esto El detalle que venga El recibo, ¿sabes? Sí Recibo a mano Bueno, como si fuera el año 85 Que las han perdido Y esto pues Algo que se podía hacer mucho en el año 85 Y ahora cada día menos Es paid cash Pagado en cash O sea que Esto sí que será algo que tendremos que guardar El Jordan Basketball Show Como he hecho A mano Detallitos Muy guapo Vamos a lo importante, ¿no? Ahora sí Me encanta todos estos Que se me gustan mucho las zapatillas Tú lo habrías roto ya, vea, fuera Todo esto Bueno, si me las voy a poner Le van a pesar caca en la calle O sea Esto nos ha dado mucha rabia más de uno ¿Sí? Claro Poco a poco Y aquí está Ya veis algunos detalles que ahora comentaremos Que tienen la zapatilla Que hacen ver Pues que han estado Mucho tiempo dentro de la caja Exactamente cuántos años? ¿Qué? Bueno, coño La edad que tengo yo Menos un año Menos un año Más uno 37 años Pues nada Casi nada Tama viejo Vamos a sacar las dos Toma una por aquí Suponiendo que esas zapas Han estado perdidas No sé cuánto tiempo Pues hay detalles, ¿no? Que indican Que han estado perdidas Correcto Mira, las ponemos aquí Y así la gente las puede ver En primer plano Detalles que tienen Estas zapatillas Donde tú dices Vale, han pasado mucho tiempo Y están Están viejas Vale, primero Lo más fácil Lo que primero te fijas Yo me he fijado Es en El cuero negro Veis que está como grietado Como desgastado Como Bueno Como que han pasado los años No lo habías visto antes Este Ahora mismo Mientras me fijaba Otro de los detalles Que te he dicho antes Que me ha gustado mucho Y más sabiendo ahora La historia Bien con tú Me lo has explicado Es El desgaste No sé si se ve bien En cámara Pero el desgaste Que tiene la suela Sí, se ve Tiene como polvo Algo de polvo Sabes Como si Hace tiempo Están guardadas En un almacén Lleno de polvo Y de mierda Y ese es un detalle Que no sé Como coño Lo han hecho No sé si es verdadera Y esto es lo que pasa Con el plástico Cuando tienes alguna cosa Que hace muchos años Está pintado mal Está pintado mal Es muy chulo ese detalle Yo veo dos detalles más Voy a decir Uno de ellos Es la lengüeta Como veis La lengüeta Está como amarillentada Está como sucia Como con polvo Como yo que he jugado a tenis Cuando juegas con zapatillas De tenis blancas En tierra Se te queda con este color O cuando las limpias Está amarillenta Sí, exacto Es como la tierra batida Pero clarita Como amarillenta ¿Otro detalle? No veo ahí ahora No veo ahí Yo sé que lo he visto La punta de la zapatilla La punta blanca Está también agrietada Como veis aquí Está un poquito Un poquito agrietada También como El paso de los años El único punto Donde no veo que haya Un desgaste Que se note nada Es en el rojo El rojo está No lo veo desgastado Ni mucho menos Se nota mucho En la lengüeta Se nota mucho En la suela Y se nota mucho En el cuero negro Un detalle que he visto En otros vídeos Que esto yo no lo sabía Es que las zapatillas En el interior Vienen con el Típico papel Así mal puesto Como si fuera Esos años No vienen con un No vienen con el Típico cartón duro ¿No? Vienen con el papel De toda la vida Se me ha enganchado Algo aquí Ya no las puedo vender Me las tendré que quedar Y poco más Tengo que deciros Que en el vídeo de ayer Como visteis Ni me las probé Así que lo que voy a hacer Es probármelas Por primera vez Ahora viene Cuando me llevan Como no me van a ir Yo que sé Son 42 y medio ¿Qué cordones? Estoy llamando Jordi ¿Qué pasa? Bien ahora Tía puta Ahora sí que tenéis Una buena fantasía ¿Quién es la manera Correcta De posar Unos cordones? La primera De fuera Cap a dins Y después De dins Cap a fora Lo que me hace Más gracia De todo Es que tú la tengas Y yo no Eso es como lo de la FMS ¿No? Uuuuh Qué cabrón En blanco Igual el blanco es más ojí ¿Sabes? ¿Qué te digo? Ahí estás Vale Momento No me entran Broma Tengo que decirte Que me van un poco grandes ¿Sí? Mira ¿Aquí hay dedo? No, no hay dedo Es de roble Sí De roble En el Ikea Debe ser esto Ay, se me han doblado los cordones Uuuuuh Es que está muy chula Uuuuuh Me van grandes ¿Por qué me van grandes? Mucho Bueno, yo te quedan muy guapas Se ponen igual ¿Quién quiere unas Jordan Lost and Found Chicago One Retro High Me van un poco grandes Pero un poco o mucho? A ver Mira Si yo tiro todo el pie delante Pon el dedo atrás Hostia Sí, sí Se van un poco grandes Pero Me puse a petar las manos Ah, me quedan de locos Sí Me quedan bien No es Que hayas O sea, no hagas tonterías Me quedan de locos Me quedan muy bien Quedan muy guapos Bueno Gente, hasta aquí Mi primera mega review De unas zapatillas Si queréis ver más vídeos Como estos en el canal Olvidaros Porque no creo que Tengamos más O sea, era tipo vlog Algo distinto Claro Pero esta era una ocasión Cuando hay algo muy especial Exactamente Esto era Ha de haber algo especial Esto no es un canal de zapatillas Lástima que no era el 31,8,8,6 Que rabia verde era, eh Hostia, por un día Pero por qué crees que le costaba Ahora el pensé que decías la talla, tío Ah, no, la talla, no La talla Que les costaba Pues que les costaba Porque no era esa fecha, tío O sea, ya está Estás contento, eh Está guapo No ves el momento de estrenarlas ¿No? No ves el momento de estrenarlas Ah, sí Es como que cuando Es difícil Cuando, cuando El primer día Luego el primer día ya está ¿Sabes cómo me las pondría? Con un traje negro en una gala O en el evento ¿Qué evento? El que te va a meter dentro No ves el momento de estrenarlas No ves el momento de estrenarlas No ves el momento de estrenarlas No ves el momento de estrenarlas